Hola familia, perdonen esta cara, esta presentación del video del día de hoy es que estoy en mis días y me salieron muchos granitos por todo este tema de mis días y bueno, tranquilos que eso lo vamos a arreglar ahora con maquillaje, ok? así que el susto no será por mucho tiempo bueno, les cuento que el día de hoy vamos a tener un vlog, hoy es el cumpleaños de mi tío, entonces nos vamos la familia a comer y todo eso y no sé, tenía ganas de grabarles un vlog, entonces decidí hacerles un vlog manzanitas, miren mis sueños de vaquitas, al fin me las hice pero bueno, sí, que pues ahora ya me bañé, como pueden ver, tengo el pelo mojado voy a maquillarme, van a ver el outfit que voy a elegir y todo eso y ya, y se van conmigo esta noche ustedes y yo pero bueno, nada, que si quieren ver mi noche, sigan viendo bueno, miren, ya me voy a sentar a maquillar aquí estoy yo, hoy voy a estar probando familia, este este labial de Chein que lo compré y me encantó así que, más que nada lo compré para hacer un video de probando maquillaje de Chein o sea, maquillándome con todos los productos de Chein y estaba este y me encantó bueno, que ya estoy aquí lista para maquillarme y puse de fondo a la lindura mayor su video que acabo de subir y aquí está mi maquillaje diario entonces, sí me voy a estar haciendo un maquillaje naturalito no sé, a lo mejor me pongo a pestañas, a lo mejor no pero no tengo muchas ganas de maquillarme porque ayer estuve enfermita bueno, los que me siguen por Instagram ya se hablan la historia fue trágico y bueno, les traigo una story time de eso pero bueno, ese no es el caso ahora ya, me voy a empezar a maquillar porque se me está haciendo tarde por cierto, espérate King déjenme, ahora que me estoy maquillando y estoy en todo este flow de la maquilladera déjenme en los comentarios este es mi pomo de conectar bueno, déjenme en los comentarios si quisieran ver tutoriales mías de maquillaje una vez más mazanitas, en este video van a ver cómo es mi pelo cuando se seca porque ustedes siempre me lo ven todo el asiesito, tranquilo pero mi pelo es un problema, literal miren, ya me hice la base el bronzer, los polvitos y todo eso y me hice un poquito de sombras se ve un poco raro porque como todavía no tengo puesta la máscara de pestañas y nada eso, pues se ve raro todavía me falta hacerme las cejas iluminador, bla 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 pero, en esas ando bueno familia, así quedó mi maquillaje bueno, no lo están viendo bien por la luz está temblando déjenme apagar la luz miren así quedó mi maquillaje déjenme decirles que este labial o sea el de Chein está espectacular miren qué color más lindo me encantó el tono está súper cremoso pigmento espectacular o sea no lo puedo creer está demasiado, demasiado bueno y bueno, déjenme virar la cámara bueno, voy a prender la luz de nuevo para que me puedan ver bien hablando de Chein este no es un video de Chein pero bueno ya que les estoy mostrando el labial de Chein y que me encantó está súper bonito y hasta el empaque me parece muy lindo muy bonito esto mate esto en fin, bueno hablando de Chein recuerden que tienen un descuento del 15% si usan mi código que es Janzy A se los voy a dejar por aquí abajito para que no se les olvide mi pobre oso está en la cama porque yo siempre lo tengo en esta silla pero cuando me maquillo que pongo la silla aquí pues tienen que ir para la cama bueno, ok ya me maquillé que eso es lo que más yo me demoro me gustó muchísimo como quedó el maquillaje pero como tenía la piel esto es un logro ahora solamente tengo que secarme el pelo hacerme el pelito vestirme y estoy ready así que sigan viendo estas fotos de detrás son tan lindas bueno familia como ven ya me hice el pelito ya estoy peinadita ya solamente me falta vestirme y ya pero bueno en lo que me estaba haciendo el pelo me llegó un paquetón de ropita y miren nada más y nada menos de dónde viene la ropa de qué compañía miren miren familia todo esto todo esto de aquí me llegó de Chein para la próxima colaboración y allá esa cajota que ustedes ven miren ven que la cajita dice Chein bueno es una colaboración que tengo con Runway que ellos tienen la misma compañía y por eso la caja dice Chein pero lo de adentro es de Runway y eso aún no lo he grabado y todavía me falta todo esto que me acaba de llegar hoy así que imagínense imagínense el montón de hauls que se vienen para el canal tampoco quiero que el canal esté súper saturado del mismo contenido no quiero que todo sea videos de ropa por eso hoy decidí hacerles este vlog y hay muchas veces que yo tengo cosas que hago que pueden ser vlogs para ustedes pero yo no sé si quieren ver eso entonces a veces por eso no grabo vlogs de mi día a día pero si ustedes quieren ver videos más así de lo habitual que representa mi vida pues díganmelo y yo con muchísimo gusto empiezo a hacerles muchos vlogs pero ya eso o sea que este vlog que ustedes están viendo yo lo estoy grabando el miércoles probablemente lo vean mañana jueves bueno en verdad no sé ustedes ahí abajito comenten qué día lo están viendo así pongan la fecha completa el día que lo están viendo no voy a hacer que lo suba para allá por el 2022 ustedes saben que yo estoy media loca pero bueno que que más les iba a decir ya eso que bueno tengo muchos videos de hauls que grabarles muchos ustedes no tienen una idea de cuántos no solamente de chain de varias marcas pero bueno ya que estoy hablando muchísimo entonces me atraso tengo la mano así que no sé cómo poner esto pero bueno ya me voy a cambiar y les muestro mi outfit final bueno y este va a ser el vestidito que voy a ponerme hoy miren qué lindo esto se los enseñé en un haul está súper súper lindo terciopelo yo todavía estoy pensando en que tengo que grabar todo esto de aquí pero yo feliz y bueno familia ya estoy lista este fue mi outfit el vestido que les mostré ahora a elegir qué bolsita me pongo hoy creo que voy a ponerme esta de aquí que nunca la he usado familia se me olvidó que estaba grabando y ya no les grabé más cuando salí de mi casa pero bueno ya llegué a casa de mis tíos les dejé o sea les grabé cuando me di cuenta que estaba grabando que estaba haciendo un vlog les dejé unas tomas de la calle viniendo para acá así que ya las habrán visto pero bueno que ya llegué y ahora ya nos vamos a comer así que les voy contando estamos de camino al plus hablante no puedo grabar mucho podemos ir aquí empezó a llover muy mucho familia obvio mi mascarilla que la tengo súper regada pero bueno ya llegamos o sea al primero al que íbamos a ir como tal estaba no nos gustó entonces vinimos para este y ya estamos aquí y está lloviendo pero bueno ya estamos abajo de un techito para entrar familia aquí en este restaurante la espera era de una hora y media y nos fuimos porque tenemos hambre y vamos a otro pero está muy lleno y nos vamos a otro porque es una hora y media para esperar una hora y media de espera y tenemos hambre no se puede bueno voy a poner por acá para que me vean al fin logramos llegar al restaurante en el que ya nos vamos a quedar ya tenemos todos mucha hambre y bueno eso vamos a pedir la comidita y les voy bloqueando pasó alguien y me dio mucha pena ya tengo toda mi mascarilla llena de maquillaje no pasa nada todavía ya ordenamos la comida solamente estamos esperando 5 de la mañana y que era la hora que me tenía que lanzar para ir yo me acuerdo que pasaba uno en una moto y le tiró una maceta en un huevo lleno de yo yo le tiró yo le tiró yo le tiró y si usted le pregunta no se nos va a tirar una maceta ay prima perdón eso es lo más deli del mundo porque tiene la salsita esa dulcita picante ya llegó la comidita llegó ¿cómo es? uy se me apañó esta no se me apañó ¿cómo es? Уiva estaba chicharrado no? Es lo que le dio, 20 pesos por buena Ay, Dios mío Yo creo que tú sé que voy a hacer Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, dear Happy birthday to you Así quedó el desastre Familia, ya llegué a mi casa Y no voy a terminar el vlog aquí Porque ya que es de noche Y que me tengo que quitar todo el maquillaje Y hacer mi rutina Les quiero grabar un poquitico de eso también Porque estoy probando una marca nueva De cuidado de la piel y todas esas cosas De tratamiento que es de Ordinary Y es súper buena He visto muchísimas recomendaciones Tengo una mascarilla en específico que dicen que es muy buena Que se llama, es el peeling solution Entonces es súper potente No te la puedes poner más de dos veces a la semana No te la puedes dejar más de 10 minutos Porque en realidad es muy fuerte Entonces esta mascarilla ya me la puse El martes de la semana pasada O sea, a ver, el martes Bueno, miércoles creo, el miércoles Y ya hoy es miércoles Casi jueves, pero bueno Entonces ya hoy me toca Y me la voy a estar aplicando Y no sé, quería mostrarles mi rutina Así que me voy a quitar esta ropa Voy a poner mi pijama de nuevo Quitarme maquillaje Lavarme los dientes, todo eso Y les muestro qué tal la rutina De la carita Los apoyé más o menos ahí En un cojincito Perdón por la iluminación de este video Es que no tengo ganas de prender luces Ni nada de eso Bueno, me voy a desmaquillar Y voy a estar utilizando Estas toallitas Que me llegaron en la BoxyCharm Y son buenísimas De hecho no sé si pueden ver Como una espumita que tiene Te quita el maquillaje Súper, súper rápido Mira, ahí tiene como una espumita Yo creo que no lo van a ver Pero bueno Te quita el maquillaje O sea, letal de rápido Entonces yo voy a ir haciendo así Suavecito Pero miren De una pasada Y tal Y las cejas también Lo quitan todo súper, súper bien Las pestañas, todo Como mucho Tengo para así tener Una mayor limpieza Y no tener que Que preocuparme Por si se me quedaron residuos Tengo que usar Dos toallitas Pero con una está bien igual Pero yo soy Histérica Con lo de quitarme el maquillaje Entonces Uso dos Para asegurarme De que todo está bien limpiecito Pero sí Estas son Las que uso Bueno Ya me quité El maquillaje así Más pesado Que tenía por la arribita Aquí pueden ver Dejé mi cara En esta toalla Y ahora me voy a limpiar Con un jaboncito Luego me voy a estar poniendo La mascarilla Que les Les hablé Hace un rato Y luego Mi cremita De los granitos Que me ayuda Que me lo seque Y todo eso Entonces Que en realidad No estaba teniendo tantos Pero estos brotecitos Que tengo Ven que es como Este Este Y este de aquí Es pues Por la regla Entonces Pero bueno No pasa nada Es solo unos granitos Se va a quitar No es tan grave No es tan importante Tampoco A ver familia Esto es muy asqueroso Pero bueno Ven esta sangre Es que me exprimí Este granito de aquí Y este también Este no Pero estos dos Me los exprimí Yo sé que exprimirse Los granos es feo Y todo Pero los mismos Dermatólogos Dicen que cuando tienes La puntica amarilla Te lo puedes exprimir Hasta que te saca sangre Que eso ya significa Pues Te sacaste todo Lo malo Entonces De todas formas Con mi mascarilla Y todo eso Esto se me va A curar Y a mejorar Bastante Ay dios Estoy horrible Ok miren Ahora voy a estar usando Este aparatico de Tim Que es una espátula Como que te limpia Todos los O sea Los poritos Así Toda la suciedad La piel muerta La piel muerta Entonces Tú lo dejas apretado Y se prende Y le vuelves a dar Una pulsación Y empieza a vibrar Porque tiene como Varios niveles Entonces Esto hay que hacerlo Con la piel un poco húmeda Ay Con la piel un poco húmeda Entonces Yo me limpio la carita Como está húmeda Me la paso así A tocasitos Para que se humedezca Un poco la piel Esta esponjita está Limpiecita Uy Como sale Como sale Como sale Mucha suciedad Es un rito Bueno miren Yo termine de limpiarme La nariz Obviamente Después de que yo Uso ese aparatico La nariz Queda súper roja Porque imagínense Que te estás tallando Te estás sacando Todas las espinillas Toda la piel muerta Pero la piel Queda O sea la nariz O en la zona Que te lo hagas Queda tan suave Que te lo saca Todo Yo quisiera que ustedes Puedan sentir esto Te lo deja súper súper Suavecito Obviamente como esto Es un tanto agresivo No te lo puedes hacer Todos los días Yo me lo hago una vez a la semana O algo así O cuando me maquillo mucho Que quiero como una Limpieza más profunda Lo uso Sobre todo aquí En la parte de la barbilla Acá hay en la naricita Y aquí un poquito Y ya Bueno Y ahora me Esprimí el amigo El grano Y aquí también Que este me estaba estresando Y este está estresando También mucho Porque me está doliendo Un poco Entonces espero Que con la mascarilla De hoy Y mi cremita De los granos Pues mañana Amanezcan mejor Así que Sí Esta es La mascarilla Se puede ser Que es una mascarilla Es un peeling facial Es un exfoliante facial Más bien De 10 minutos Entonces viene Un gotero Estoy tratando de cogerlo Pero lo tengo apoyado En la cama Así Entonces es un goterito Y te lo vas Poniendo Como por aquí Por aquí ¡Ah! Por eso es sangre ¿Vieron? Acá Y Un poquitito Por aquí Ok Arde un poquito Porque es como Fuerte Entonces yo me lo hago Así con los dedos Y me lo riego Por toda la cara Así Sobre todo aquí Que es donde más Necesito ahora ¡Uy! Me arde ¡Oh my god! Me arde Ay, hoy me arde Más que nunca Es que como tengo Tantas imperfecciones Hoy Tantas impurezas Pero como que Me quiere limpiar No se lo pueden poner Muy cerca A los ojos Aquí me pasó un poquito Pero más o menos Esta distancia Déjense Ahí Y contamos 10 minutos Media A las 12 y 40 Me lo retiro Y bueno familia Ya me quité la mascarilla Como ven Miren de lo roja que estaba Y de lo feo que tenía Los granitos Después que me quité la mascarilla Lo muchísimo que mejoró O sea Miren Este todavía queda Como un poco así Más rojito Porque fue el que me exprimí Pero miren este Como se mejoró Y esto aquí O sea Estoy impactada Esas mascarillas De verdad Ese peeling No se porque lo digo Mascarilla Bueno si es una mascarilla Pero bueno Eso si ayuda demasiado Y ya El día que yo uso Ese peeling Como es tan fuerte No me gusta echarme Más nada Entonces Tal vez Lo único que me ponga Sea como La cremita De los granitos en si Pero ya no me he hecho Ningún otro serum Ni nada Porque todas las noches Yo me he hecho La Alfarbutin Alfarbutin Algo así se llama Que me la he hecho Por la mañana Y por las noches Y luego Mi cremita De los granos Pero cuando uso La mascarilla No me he hecho La alfarbutina Solamente me he hecho La mascarilla Y dejo mi piel Así dormir Con la cremita Pero bueno Creo que esta explicación Fue muy larga Pero bueno Que Nada Espero que este vlog Les haya gustado Espero que se hayan divertido O sea Algo diferente De mi día a día Para que Me conozcan Un poquito más Para que sepan Lo que hago Y pues Que si este video Les gustó No se olviden De dejarme Un like De suscribirse Por ahí abajito Donde dice Suscribirse De seguirme En Instagram De aprender La campanita De notificaciones Todas esas cosas Y nada Que los amo Muchito Les mando un besito Bye No se olviden No se olviden Gracias por ver el video